Buenas tardes a todos, después de las palabras de la directora, mi idea un poco hoy es lo mismo que ha comentado ya de la cultura y dar a conocer Sevilla, en este caso a vosotros aquí en Madrid y al resto del mundo, bueno pues es unir todo porque yo creo que va unido la gastronomía al turismo, yo primero me presento, no sé si me conocéis, estoy aquí y lo digo muy claramente siempre porque he sido concursante de un programa de televisión, de Masterchef, no me dedico y bueno, quizás puede ser también la directora, hay que venderse, quizás esto esté mal para venderte, pero también lo digo, yo no he sido profesional de la cocina y cuando me pongo detrás de una cocina como esta, aunque sea portátil, aunque sea, yo siempre lo comento que le pido disculpas a los grandes chefes, a los grandes cocineros porque yo soy tecnólogo, yo me dedico a la tecnología o me he dedicado a la tecnología, pero ha habido un programa de televisión que me ha cambiado un poco la vida. Si las y cumple, el gobierno también es importante, entonces yo realmente, bueno, después de esta presentación, como os digo, no soy cocinero profesional, me encanta la cocina, soy cocinero más que chef, porque cocino en mi casa para todos los días, cocino en mi casa para mi familia y eso me ha llevado a estar aquí hoy. Entonces yo lo que quiero presentaros, y vamos, os hemos hecho un catering que yo voy a hacer dos tapas de las que vais a probar, dos platos, con productos netamente sevillanos o andaluces, es decir, hemos querido igual que queremos promocionar la cultura, el patrimonio que tiene Sevilla, creemos que la cocina, o creo en este caso que la cocina no tiene nada, no tiene sentido sin el producto. Es decir, podemos hacer platos maravillosos, pero lo fundamental de ese plato tiene que ser producto. Entonces yo voy, no quiero enrollarme mucho, que una de las cosas que hago también hablo muchísimo, entonces voy a hacer dos platos, como os digo, voy a hacer uno basado, un pequeño aperitivo primero y luego uno más contundente con una carne, con una acarrillada muy típica de la zona. Entonces voy a hacer primero un plato que es una regañada, no sé si conocéis la regañada, la regañada es un plato que, bueno, viene, la regañada es la tortita, una tosta de pan que se utilizaba, realmente esto es originario de la zona de Sevilla, Huelva, Cádiz, porque es lo que se llevaba, o lo que se llevó Olón o los barcos cuando iban a América en lugar de pan, porque se ponía duro, pues se llevan estas tortas que han seguido existiendo a lo largo de los siglos. Entonces yo voy a hacer una base de regañada, voy a hacer una pera caramelizada y luego voy a utilizar un queso azul, que también es un tipo, un queso azul que se hace en la Sierra de Cádiz y es un queso que, tipo, conocemos el queso azul, el, lo diré, el de Cabral, el que es tan conocido, pero bueno, lo vais a probar luego, que este es otro tipo de queso azul, queso se hace en toda España y siempre tenemos los más conocidos. Por eso decía que lo que yo pretendo aquí es llevar el producto a que conozca, hay cosas que hay en Sevilla, en este caso en la provincia o en Andalucía. Bueno, pues pienso, lo que vamos a hacer primero, para hacer, pues la tapa que os digo, que es una regañada con queso y pera caramelizada, tenemos una pera, conferencia que en este caso, pero podemos hacer cualquier tipo de pera, lo que vamos a hacer es caramelizarla con un poquito de azúcar, siempre es un plato muy sencillo, muy simple, la vamos a caramelizar con un poquito de azúcar y esa pera la vamos a poner sobre la regañada y a partir de ahí montamos el plato. Yo lo que hago primero es cortar la pera, la pelamos, vamos a cortar unos gajos que vamos a poner sobre la sartén. Esta receta, me podéis preguntar, esta receta es graciosa porque, bueno, la pensé, ¿qué ponemos en el cóctel? Y es una receta que la hice cuando te presentas al concurso, te hacen que mandes un vídeo presentándote tú y un vídeo haciendo una receta. Y esta receta fue la que yo hice para presentarme, vamos a hacer como, para entrar en la especie, colocar una receta que luego ya me gusta y la hago habitualmente. Bueno, calentamos la aceite, caramelizar, no sé si, bueno, entiendo que sabéis, bueno, no sé si qué nivel de cocina tenéis, caramelizar. Pero, ¿no? Pues caramelizar, como la palabra dice, es, yo cuando un caramelo, el caramelo no deja de ser azúcar, que meto al fuego, ese azúcar se derrite y se convierte en caramelos, punto. Depende de, si yo le echo agua a un almíbar, ahí lo que yo aprendí, que no tenía ni, con perdón, ni puñetera idea, lo que era, me decía, un TPT, ¿qué es? TPT es tanto por tanto, tanto de agua por tanto de azúcar, si yo se lo echo en un cazo, lo muevo y saco un almíbar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, es un almíbar líquido, a partir de ahí, mientras menos agua o menos le echemos al azúcar, más caramelos saco. Si yo en esta sartén vierto este azúcar que tengo aquí, cuando se derrite tengo caramelo. Ese caramelo, si lo echo sobre un papel sulfurizado, cuando se seque, tengo un caramelo. Es decir, en pastelería, cuando veis la figurita esta que a lo mejor le ponéis encima de un pastel, que está hecho, simplemente hace un caramelo, lo tiro, lo pinto sobre un papel sulfurizado, de horno típico, y lo que hago es ir a cortar el pelo. Una vez que se seque, es caramelo. En este caso, yo lo que voy a hacer es, pongo en la sartén directamente las peras, sin nada, sin nada, la sartén antiadherente, lo que he hecho es echarle las peras que luego voy a utilizar para el emplatado. Y a estas peras, lo que voy a hacer es, realmente tú, con las frutas, si yo estas frutas, también las hago a la... es que todo va a dar y todo. Si yo puedo hacer una compota de pera, la compota de pera no te voy a hacer lo que estoy haciendo, pero con ese almíbar típico, lo he dicho, tanto por tanto, tanto de agua como tanto de azúcar. Si eso yo lo voy reduciendo, reduciendo, termino una mermelada. ¿Vale? La mermelada, el azúcar, si cojo una fresa, cojo... Dependiendo de la fruta que tenga, más o menos azúcar, el azúcar propio de la fruta, ese azúcar me convierte también en caramelizado. O sea, que yo puedo caramelizar una... la cebolla caramelizada típica que veis, esa cebolla realmente no lleva azúcar, lleva un poquito de vinagre, le lleva pocha mucha azúcar, mucha cebolla, la dejas ahí primero a fuego fuerte, luego a fuego lento, y es lo que me da la cebolla caramelizada. Estoy hablando, me pongo a hablar, y es que el caramelo se me quema. Simplemente, ya le bajo el fuego, que llevéis humo. Como decía, es un plato muy sencillo, que viene muy bien, ahora luego lo probaré. Y yo luego el plato que le voy a echar por encima. Mientras esto se hace, lo que os explico. Esto es una almendra, ¿vale? Una almendra que lo que he hecho es machacarlo un poco, la he metido, la he puesto en una sartén con un poquito de aceite y tomillo. ¿Vale? Lo salteo, lo salteo, y es lo único que tengo. Tengo una, que luego lo probaré, es un olor a tomillo que me va a venir muy bien con el queso y la pera. Esto ya está a punto. Ya con el residual, me sirve. Y este plato, como os digo, es súper sencillo. Yo lo voy a montar sobre una pizarra, el queso azul. Aquí podéis utilizar cualquier tipo de queso. Este queso azul, la característica que tiene, no sé si lo conocéis, conocéis. En la Sierra de Cádiz hay una cabra autóctona que es la cabra payoya. No sé si conocéis el queso, hay un queso muy, bueno, quizá el más famoso de la Sierra de Cádiz que es el queso payoyo que se hace por una cabra autóctona que hay en la Sierra de Cádiz que es la payoya. O sea, no solo será allí. Y este queso está hecho a base de esa leche de la cabra payoya y lo que se ha hecho es puré, igual que se hace el queso cabral en las cuevas. Pues igual, esto tiene una curación que lo que te hace que esté el hongo del queso. Bueno, yo también lo digo en la cocina. En la cocina a mí no me... es muy típico que los que somos, bueno, los que somos y en general, ¿no? Y el turismo, la cultura, que es mejor, Sevilla, que Madrid, que más cultura en un sitio en otro, pues con la cocina a mí me pasa igual. Yo siempre digo no comparemos las cocinas. ¿Qué restaurador es mejor? ¿Qué este es mejor uno que otro? ¿Qué cocina hace uno a otro? ¿Qué producto es mejor que otro? La cocina... Yo también, bueno, lo digo ahora mucho que la cocina es arte. Es decir, el arte desde el punto de partida que yo tengo los mismos ingredientes que cualquiera de vosotros se pone aquí conmigo a cocinar lo mismo que estoy haciendo yo y seguramente no... Vamos, seguramente no. Lo afirmo. Lo que hagamos en el plato es totalmente diferente. Es más, cogemos la receta, una receta única y la hacemos desde una receta escrita. ¿Lo estáis probando ya? ¿Lo voy a probar ya? Perfecto. Entonces no me enrollo y lo monto yo para que lo veáis. ¿Vale? Esa receta, bueno, yo creo que me estoy pasando ya a la que yo estoy montando. Y lo que... Y lo que decía que el producto no comparemos, no comparemos en las cocinas. Cada uno hace su cocina y lo que hacemos es, lo estáis viendo ya, yo pongo una... una regañar como base, un trocito de regañar que de crujiente. También nos enseñaban en el programa que los platos no lo sabía. Yo ponía las lentejas en mi casa y la pongo y ya está. Yo ahora las lentejas le pongo un poquito de alga nori y queda magnífica. Eso es vanguardia. Simplemente darle el toque ese con el alga nori los potas tú te has quedado sorprendida. Pero es verdad, un poco... La vanguardia no está solo en cómo presento el plato que sí, sino en los ingredientes que utilizas. A los potas yo, por ejemplo, es muy típico en Sevilla en la zona nuestra, los espinacas con garbanzos, pero bueno, las lentejas en todos lados, pero ese potas es típico de espinacas con garbanzos y yo hago ahora unos garbanzos en lugar de espinacas con algas, ¿no? Muy bien, es diferente, da un toque. Es muy típico en Sevilla el garbanzo, los garbanzos con bacalao, ¿sabes? Entonces, ese tiene un toque de mar. Bueno, la pera, ¿veis cómo ha quedado? Que es como la estáis probando, que si lleva el... el caramelo, a ver que ha tomado un color tostadito. Y el queso ahora lo que hago es simplemente unas miliquitas de queso por encima. Esto ya a gusto la regañada puesto de base, le coloco el queso, como os he dicho, la almendra tostada con tomillo, que le va a dar también un toque crujiente. Bueno, y todo el plato siempre tiene que llevar algo de verde para que no quede... Los colores son fundamentales. Entonces, esto quedaría muy plano si yo lo dejo así. cortamos un poco de cebollino en este caso. Y listo, ya tenemos. Sencillo. Eso para decir que en la cocina no hay que complicarse, no hay que hacer cosas muy raras. Y en un plato que yo... cuando viene gente a casa que como no sé qué antes de... Pues mira, es súper sencillo. No he tardado nada, es algo que se hace. Quizás el plato que voy a hacer luego sí es más complicado porque hay que hacer una elaboración previa que yo ya la tengo hecha. Pero bueno, no sé si os está pasando. Yo en principio voy... Sí, sí, por lo que voy a decir. Lo bueno es decir que se puede probar en directo, no es... Bueno, yo voy a permitir que cambie esto un poco. Que me lleve por aquí. oye, cualquier pregunta me define. Bueno, pues lo que decías, le iré un poco de eso es que conozca el producto, es decir, que estamos habituados a comer siempre el mismo queso y se hace que son muchos sitios de muchos, bueno, de muchos chicos y que están tan, son tan válidos como el que comemos en otros. Sí me voy, me voy, pero vuelvo, voy a hacer, suelta un poquito. Voy a decir, que saquen más para que lo probéis. Nada, la voy a echar en la salsa, bien, para que pongas, la regénero, por así decirlo. Voy a regenerar esa camilla con la salsa, con la misma salsa, Ya reducida. Y el pan bao, y te he hecho reducir un poquito, el pan bao tiene, yo le he echado la salsa, la he movido, le he echado hojín a ojo. Es decir, esto, y te he preguntado, ¿cuánto echas? ¿Qué cantidad? ¿Qué no cantidad? Es un poco, es lo bueno que decía, por eso decía antes de la de la cocina, que es un poco arte, ¿no? Porque cada uno hacemos, y luego sale huevo. Yo nunca he entendido ese proceso en mi casa, es una frase que tenía mi abuela mucho, mi abuela se dedicaba a la panadería, de hecho estas regañas son de los hornos de mi tío, que está ahí, sigue con el negocio familiar, y me ha llamado cuando ella se ponía a hacer los ritos fritos, no sé si es un dulce típico también, de la zona, entonces ella se ponía a hacer los rojos y desde abuela, yo de pequeño no me acuerdo, yo me ponía con cuántas harinas le echamos, porque yo le veía que ya iba echando a los huevos batidos, le iba echando harina para hacer esa masa, desde alineo la que admita, hace mucha mente, ¿cuánto lleva de eso? la que admita, ¿cuántas salsas jovencitas? la que admita, no lo sé, la cantidad no la sé, yo te cumplo, antes de esta partida tenía un blog de cocina, que escribía mi beteta, y yo nunca pongo cantidad en los ingredientes, entonces la gente me dice, oye, es que no lo sé, yo me pongo a cocinar, y... no, 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 bueno, me dedico, ahora sí me estoy dedicando a este tipo de cosas, estoy cambiando un poco de mi vida, estoy cambiando un poco de mi vida, bueno, voy a dejar esto que ya está listo, un poquito, y ahora, lo explicaba, el vao, ¿vale? el vao, el vao, hemos dicho que es un pan que se hace al vapor, entonces, cuando normalmente lo servimos, tenemos dos, tenemos dos opciones, tenemos dos opciones de servir esto, yo, como lo hago con los chobos y nuevamente lo hago, porque me gusta, esto, está como fruto, la textura es como que queda un poco fruto el pan, yo ahí, he hecho un apoco de, de mi forma, y lo que hago es planchearlo, yo para que quede calentito lo plancheo, podríamos hacer otra cosa, rellenarlo de lo que quiera, y volverlo a meter la vaporera, ¿vale? pero me quedaría, entonces yo, que estuvo un poquito, en el sur también lo sabéis, somos, somos muchos de tostada, de tostada con la mañana, de tostada desmontaditos, entonces nos gusta, nos gusta el caliente, es que tengo esto sucio, esto es otra cosa que pasa, que pasa en los directos, la sartén, la hay caramelizado, ahora, para planchear esto, la voy a tener complicada, si me dais minutos, a cobrar, vale, quito esto como esto, que si no va a salir, vale, vamos, esto es simplemente, darle un toque, una vez que esté caliente, yo, lo voy, lo voy a tener otro, esto es igual, igual que la salsa, la podéis comprar, en un momento, sino en el, en la cocina, si ya tenéis cosas hechas, tampoco es necesario, volvernos a la cabeza, vale, es decir, es absurdo, que yo me ponga, que más salsa, puedo comer una receta, y ponerme la hacer, vale, pero si ya la tengo, o sea, para que quiero, está muy buena, el bao, es igual, si yo tengo ya, un producto que es el bao, donde me lo dan hecho, de calidad, yo por qué podía poner, oye, que yo, por probar mi casa, si me gusta y lo he hecho, pero, pero si te hagas un evento, da, 500 pavos, es un poco absurdo, que yo me ponga, porque no me dedico a ella, yo la rejaña igual, no me voy a dejar, el pan por ejemplo, que el cross, si lo he hecho, el pan, porque es una cosa muy, que tienes que, que tener, y esto para darle un calor, si tú nada más, lo voy, mira, lo voy a presentar aquí, como es oriental, lo voy a presentar aquí, para que lo, para que lo veáis, mientras tanto yo, le hago una capita, de lechuguitas, un minuto, un minuto, bueno, como estáis, está bien floja, que la forma ha pasado ya, esto no, ahora lo sacan, esto tampoco conviene mucho, bueno, no sé si os lo he enseñado, veis la salsa, que estaba totalmente líquida, ¿verdad? la otra lectura, mira, perfecto, yo lo que hago es darle un puntito así, tampoco mucho, porque luego se me pasa, entonces, el que vaya a probar vosotros, si lo hemos metido, el nuevo vaporera, no está tostraído, porque también, bueno, hay que decirlo todo, es un ánfobro, tardamos más, y vosotros, tardáis más en comer, por lo cual, hay que sacar más tarde, con un poquito de salsa, gruesa, perfecto, entonces, yo esto, lo que hago es, con un poquito de salsa, de aquí, vamos, 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 de aquí, ya he hecho la carrillada dentro, tengo los dos manos, para darle un poco de frescor, le voy a meter, dos rotajitas de pepino, no se lo he metido, una acción es que yo le hubiese metido, el pepino antes, a montarlo, oye, porque lo metes después, porque así, si lo meto antes, el pepino, el vapor no se me, no coge la salsa, el pepino me hace, de aislante, y el vapor no me, y luego, que también es muy típico, es muy típico en el sur, la hierbabuena, que usamos para, usamos muchísimo, entonces, yo esto, para darle un poco de, de más frescor, le voy, a echar una, un picado de, de hierbabuena, como decimos nosotros, aumenta, ¿no? Y esto, ¿podéis aplaudir? Es nada, simple, quizás, esta elaboración, lo más complicado que tiene, es que tienes que estar, 40 minutos, haciendo un guiso anterior, de la carrillada, la carrillada, es una carne, que en principio, es dura, y cuando tú la compras, es una carne, es una, es una carne, pero es muy gelatinosa, entonces, una vez que está cocinada, es quizás, una de las carnes, más tiernes, más huposa que a él, así que tú esto, es que lo rompes, con la mano, perfectamente, es una textura, y no tiene, realmente, luego no tiene grasa, lo que tiene, lo que tiene, es la gelatina, que se diluye, luego con el calor, con el fuego, se rompe, rompe la textura, y lo que tiene, es un, bueno, bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que disfrutéis, que disfrutéis de la comida, y nada, cualquier cosa, yo estaré ahora por aquí, cualquier cosa me preguntáis, del producto, yo he terminado ya, ¿vale? Muchas gracias, eso y disfrutad, y mucho a Sevilla, recomendarme Sevilla, por Dios, que hay muchas cosas buenas que ven, ¿vale? Y que comer, que comer, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.